Romero es el quinto lanzador español. Hierro, Baraja, Mendieta, Xavi y Romero. Va también Puyol. A mí por definición no me gusta que lo tienen los defensas. Es que tienen que ir todos al centro. Romero, esos cinco son los lanzadores. El balón que lo va a poner en movimiento. Tienen que ir todos al centro. El balón que lo tiene que poner en movimiento. Vamos a ver en el sorteo, vuelven a hablar Hon y Hierro. A ver quién golpea. Vamos a ver quién golpea, o mejor dicho, el primero. Monedita al aire, al Gandur que la tira. Hon, eliges tú, Hon, el coreano. Y fíjate, Manolo, en la imagen del bandillo a ver si nos da la misma suerte que contra Eire. Los jugadores de Corea abrazados todos. Los jugadores españoles, cada uno sufriendo a su manera. Bueno, unos sentados, otros de pie. Hay que tirar a la izquierda, como en Eire, ¿eh? Claro, claro, claro. No digo que también empiezas a tirar a la izquierda. Buena noticia. Romero va a llevar todas las tandas. Ahí está. Ya va Casillas. Se pone bajo palos Casillas. O sea, que tira primero Corea. Me gusta, Paco. A ti ya veo que te da igual. No, no, es que creo que Casillas va a parar dos. Entonces no sé si van a ser los primeros o los últimos. Da igual. No, no, te lo juro que he recuperado toda la tranquilidad que no he tenido la prórroga. Bien, Paco, así me gusta. ¡Vamos a ganar el Mundial! Ahí está, Algandur, que habla con el de Trinidad Tobago. Sí, es que hay que jugarse el Mundial a penalti. Alemania hay que decirle, mira, suprimimos los 120 minutos. ¿Va a tirar el portero? ¿O se va el portero? El portero es que se va. Va el portero para esperar. ¿Más género dónde están aquí, macho? Señores, señores, los nervios empiezan también a atenazar a los compañeros periodistas. ¡Ojo a la pelota! Dios. Que va a lanzar ya el equipo coreano. Tranquilo, Iker. Igual el primero no lo paramos. Da igual. Sí, cómo no lo vamos a parar. Paramos luego dos. Bueno, vamos a ver quién tira de Corea. Menos mal, macho. El 18, Juan. Juan. Bueno, pues ahí va Juan, que recordemos ha marcado un gol. Juan va a tomar carrera. Casillas que se mete dentro de la portería para ponerle nervioso. A ver quién mira Casillas. La libretita. Ahí está Juan. A ver, va con el gol. No le mira Paco, está cagado. Sí, sí. Ahí está Casillas. No le quiere mirar. Se pone de puntillita, de puntillita. Va a tomar carrera. Juan va a tirar. Casillas bajo palo. Dice el ganduro. ¿Ok? ¿Ok? Ahora mismo apunta. Mira Casillas, mira Casillas. Que tranquilo. Ahora le dice que chute usted. Está enseñando la izquierda. Casillas bajo palo. Chuta Juan. Y paró Casillas. ¡Ay, Dios mío! Se lo ha enseñado eso. Buena señal. Los adivina. Buena señal. Los adivina. Apunta Romero, no se te olvide. Qué gran golpe hemos tenido. Va a tirar Hierro. Como el día de la tanda. Los adivina. Poli, buena señal que adivinen los penaltis. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero es que la ha tenido. La ha tenido el chaval. La ha tenido otra vez. Ahí está Hierro. Va a tirar el penalti Fernando Hierro. Fernando Hierro va a lanzar el penalti. Fernando Hierro. Toma carrera. Pierna derecha. Hierro. Chuta a Hierro. Gol. Gol. Vale, 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 vale. Gol. Gol de Hierro. Hace lo mismo que el día de Irlanda. Coge el balón y le da la mano al árbitro. Segundo penalti. Qué templo. Vamos a ver ahí quién va a tirar el penalti. Va a tirar Parc el penalti. A ver. Ahí está Parc. Que toma carrera bajo palos Casillas. Lo va a parar. Este es el que va a parar. Ahí está Parc. Toma carrera. Chuta Casillas. Gol. Qué gol ha pasado. Gol de Parc. Lo ha metido bien Parc, eh. No le ha dado ni opción a Casillas. Lo metió bien Parc. Le ha engañado. Le ha hecho la mano a la izquierda. Lo metió bien Parc. Ojo. Porque va Baraja. Repetimos exactamente igual el orden de lanzamientos. Baraja le pita al público. Yo tengo mucha confianza aquí que en este futbolista tirando penaltis. Sí. Ahí está Baraja. Baraja va a chutar con la pierna derecha. Toma carrera. Bajo palos Lee. Chuta Baraja. Gol. Gol. De Rubén Baraja. Ahí va Seol. Seol es el que va a tirar ahora. Llega el momento clave. El tercero la clave. Poli. El tercero. Sí, sí. Este le para ya. Los toca ya. Este le para. Este ya. Ahí está Casillas. Seol va a lanzar. Tiene miedo, eh. Tiene miedo. Ni le viene. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Seol el zurdo. Aunque hoy lo va pegando a la derecha. Ahí está Seol. Va a tomar carrera. Chuta Seol. Gol. Gol de Seol. Tres dos nos ganan. Vamos a ver. Xavi, ¿no? Xavi, que era el que tiene que tirar por Valerón. Está cantado esto. Ahí va Xavi. Xavi, otro hombre que me da mucha confianza. Poli. Sí. A ti también, ya lo veo. Ojo a Xavi. Xavi va a tirar el penalti. No, no, totalmente. Nosotros no vamos a fallar ninguno, eh. Vamos a ver. No, no. Nosotros vamos a tirar todos como sabemos. Bien. Ahí está Xavi. Coge la pelota con toda la tranquilidad del mundo. Se pone Lee bajo los palos. Recuerden, Corea ha tirado tres penaltis y los ha metido. España ha tirado dos penaltis y los ha metido. Ahí va Lee bajo los palos. Xavi, toma carrera. Se va a la frontal. Xavi, deja de que se caiga. Toma carrera. Chuta. Xavi, gol. Gol. Qué susto nos ha dado. 3-3. No da justo el tanto. Ahí va el del Perulla. An el del Perulla. Este ha fallado dos penaltis ya, eh. Ha fallado dos penaltis. Y otro de hoy, tres. Dicen que no hay dos sin tres. Por cierto, los tres penaltis españoles, espectacular. Es como los hemos tirado, eh. Ahí van. Toma carrera. Coloca la pelota. Bajo palos Iker. Para Iker. Salta Iker. Ahí está. Va a chutar. A la derecha. Chuta. Gol. Por el medio. Uy, qué chulo. Qué claro que se lo hayan metido. Hay que tener narices para tirar este penalti, eh. Hay que tener narices para tirar este penalti, eh. Estamos ya tentando la suerte que nos vean, eh. Joaquín lo va a meter. Lo va a meter. Poli. No nos puede fallar, Joaquín. No, 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 no. Este va a tirar con arte. Poli. Con arte. Con arte. Vámonos. Vamos, Poli. Vamos, vamos, vamos. Vamos el puerto ahí arriba. Ahí está, Joaquín. Toma carrera, Joaquín. Joaquín, tranquilo. A la hora, España eliminada. Va a tirar el capitán. Va a tirar, Joaquín. Ahí está, Joaquín. La gente le aplaude a Joaquín. Iker, Iker, Iker. Ahí está, Joaquín. Vamos, Iker. Nos queda Casillas. Vamos, Iker. Vamos, 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 vamos. Ahí está, Joaquín, llorando el chaval. Va a tirarlo, Joaquín. El capitán, bajo palos Casillas. Va a tomar carrera. Joaquín. Al Gandur bajo los palos. Va a chutar. Chuta, Joaquín. Gol. Corea clasificada para las semifinales. España eliminada. Ganó Corea por penaltis. 5 a 3 a España. Semifinales, Alemania-Corea. Corea pasa. España se va. España ha muerto ante el equipo coreano. El equipo coreano no nos ganó en 90 minutos. No nos ganó en 30, pero nos ganó por penaltis. Tiraron 5. Metieron 5. Nosotros tiramos 4. Solo metimos 3. España pierde la gran oportunidad histórica de meterse en una semifinal. Nos vamos. Será tiempo de reflexión. Pero Lee, el portero coreano, Lee Wung-Jae, nos ha eliminado. Caras de decepción Alcalá en los hombres españoles. Llora el moro. Llora Joaquín. Llora Morientes. Desconsoladamente está llorando Fernando Morientes intentando ser consolado por Sergio. Intentando ser consolado por otros integrantes del banquillo español. La verdad es que llora todo el mundo. Viene llorando Romero. Cuidado, 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 cuidado. A Elguera que se lo tienen que llevar. Ojo que los españoles se comen a los jueces de línea. Ojo que los españoles Camacho se ha tenido que llevar a Elguera. Se comían a los dos jueces de línea. Xavi también. O Morientes está destruyendo. Sí, pero Paco, la escena es la otra. La escena es los españoles a medio metro del Ugandés y del de Trinidad. Cotovago comiéndose a los jueces de línea. De todas formas, eso ya tampoco hay que hacerlo ahora. Eso ya tampoco hay que hacerlo ahora. La imagen es la de Morientes con Coque Contreras. Acompañándole ahora mismo, llorando desconsoladamente. Y con Sergio Camino de la bocada de vestuarios. Puyol que se quita la camiseta y que le protesta al trío arbitral. Mendieta también con cara airada. La cara de Curro Torres que ha abandonado el banquillo. La de José Antonio Camacho. Que ha parado a todo el equipo. Es el único... Y que manda que vayan todos al interior. La verdad es que no te puedo decir de un Mundial con esa imagen de protestar a los colegiados, la verdad. Mira, que le han por saco al colegiado. O sea, si ni siquiera en el penalti que han parado, que lo para un metro por delante de la portería, se ha tirado el rollo. Dos goles anulados, dos fueras de juego, esa es mentana. Que le protesten, que le digan lo que quieran, se queden a gusto. No, pero Paco, cualquier futbolista que le proteste a la FIFA lo puede matar, ¿eh? Y estos tienen carrera por delante, ¿eh? Gracias.